Empieza la engordadera de España ¡Buenos días deltayanos! Bienvenidos a un día más de vida, un día más de vlogs Vamos camino al trabajo Con ustedes deltayanos El crush musical de la semana Esto es Jake Drake Pichiriana ¿Cómo dice? I think I lost my patience last night I got high as the expectations last night I came to a realization And I hope you can take it ¡Buenos días! I hope you can take it ¿Estás a subir a bailar? ¿Ahí? ¿Con las... ¿Qué ahorita? ¿Cuál? ¿Cuál? En el CDMX con las bolsas de exportación horribles atrás Después de múltiples atercados Salí tarde del trabajo Dos horas tarde Después de que según yo iba a salir temprano Mary llegó rapidísimo y así Pero ya Estamos llegando como dos horas después de lo planeado Y muero de hambre Pero el primer puesto que damos Comemos, ¿ok? Sí Entonces sí tiende el bochornito Así llegar O sea, empezar El deltayanos Empieza la engordadera De España Sí, señor Casimena, Clea No, ahí está Ah, no Tocino Pais salado de queso Carne, pastel Dice mamálica Mamálica No, ahí está Del país más devaluado de la historia Ah, no, es Israel Pensé que seguíamos en Grecia Y es el país más devaluado de la historia Pero no Vamos a ver cuánto vale Diez ¿Qué? ¿Cheque? ¿O qué decía que se daba? Algo así, ¿no? Te lo repito como tres veces Y no le diste caso Cheque, chele Que rollo, te estoy hablando de otra persona ¿Qué rollo pedir aquí, no? Sabía que lo ibas a hacer ¿Qué? ¿A darle? Que me ibas a comprar Todo de Brasil, Brasil ¿Qué? ¿Qué? Música Estoy sudando como cerdo, estamos aquí en la feria esta, pero este no es el día que vine, este fue hace dos domingos que vine con mi familia, pero este ya era un plan que tenía con María, y bueno, ella no tenía sorpresa, ya les explicaré el día correcto, pero les voy a poner lo que pasó este día, y van ahí están maquilladas a Tania con todos los de República Democrática del Congo. ¿Qué es eso, Andorra? ¿Qué es? ¿Eso que están haciendo? Le echas el polvito y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vaso! ¡No quiero ver si cambia! ¿Quieres una básica? Se da demostraciones de pintura por todos lados. Mira, ¿qué es eso? Este es un delineador. Este empieza a cambiar de color, este cambia de color. ¡Ay, caray! ¿Cómo que está cambiando de caray? Es que... ¡Oh! Y no solo, miren. Mira, pH calentimiento. ¡Ja, ja, ja! Se pone muy rojo. ¡Color terroristas! ¡Tú, te, 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 te! ¡Tú, te, te, te! Vean la guachita con su tulipán. ¿De dónde es? Si es de... A cualquier no sé. ¿De dónde es? A Holanda. Acabamos con... Eh, la feria. ¿Cómo se llama? Nunca he sabido. La feria de las culturas amigas. Es Samera. Vean, vean, vean. No, les voy a enseñar las otras. Ahí luego lo pones en cámara rápida. ¡Ja, ja, ja! Es lo que más le gustó a María. Las mini, 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 mini cositas. Ya está en el quinto sueño. Pero espero les haya gustado el video de hoy. Llegamos, vimos un poquito el Netflix. Y... Pues ya. Fue todo lo que hicimos, básicamente. Espero les haya gustado el vlog de hoy. Es todo muy divertido. La verdad, me apasé muy bien. Pero... Nos vemos mañana. Sígueme en todas las redes sociales. Deben estar muy buenos. Ha sido un partido de voleibol. Así es que va a ser muy, muy cool. Descansen. Bye. A poco no están súper bonitas las tortuguitas. De verdad, están bien padres. Así como negras y gris. Se ven muy, muy bonitas. Eh... Pero ahora voy camino a compararlo y papá. Ok. El sábado de su cumpleaños, también el siguiente papi. No. 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 No, no. No. No...